Mientras avanza la investigación de la policía para encontrar a los responsables de la masacre ocurrida este domingo, los habitantes del barrio Santa Elena le piden a las autoridades seguridad y mejoramiento en el alumbrado público. La disputa de bandas delincuenciales por el control del microtráfico de alucinógenos en la Galería Santa Elena es una de las principales preocupaciones de los habitantes del barrio que lleva el mismo nombre del centro de acopio y que colinda con él. Aunque en sus calles se respira tranquilidad del presidente de la Junta de Acción Comunal, Freddy Virgen, sostiene que además de la inseguridad también hay otros problemas que los aquejan. También tenemos problemas de alumbrado público y también tenemos un problema bastante grande que es el arreglo de las vías. Alcides Valentierra afirma que la falta de un buen alumbrado público contribuye a la inseguridad en las calles. Se necesita un poco el alumbrado, porque hay lugares muy oscuros, entonces es necesario que se iluminen más. Orlando Herrera sostiene que además de los atracos callejeros hay muy poca presencia policial en el sector, porque ni siquiera hay un CAI. Sucede que cuando ocurren los casos ellos no están cerca y eso pues incrementa la inseguridad creo yo. Una de las promesas en campaña del alcalde de Cali, Mauricio Armitage, era la de mayor seguridad para la zona. Los habitantes del barrio Santa Elena piden que la cumpla y que además eleve la inversión en el sector.